Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebata, tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna, haciendo mucha locura, pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna, haciendo lo sin censura, solo si te da de mal La noche se presta pa' una aventura, yo debajo en la luna, haciendo lo sin censura, solo si te da de mal, esto es un montón de cosas que me mata, yo debajo en la luna, haciendo lo sin censura, yo no puedo verlo Festa Rodrigues Hay algo en ti que me mata Hay algo en ti que me mata